El duodenoscopio desechable es un endoscopio de un solo uso que no requiere ser lavado o reprocesado. El duodenoscopio se utiliza para una prueba que se llama la colangiografía endoscópica retrógrada, que es una prueba que se hace para valorar el conducto biliar y pancreático. Este duodenoscopio desechable se ha introducido en el mercado con el objeto de disminuir el riesgo de infecciones entre pacientes e intrahospitalarias. El duodenoscopio se debe utilizar en pacientes que tienen un alto riesgo de transmitir infecciones intrahospitalarias y también pacientes que son inmunosuprimidos, los cuales están en riesgo de adquirir infecciones que se puedan transmitir a través de estos endoscopios. Por lo tanto, en el momento lo reservamos para casos de pacientes donde hay inmunosupresión o pacientes que se someten a la prueba que sabemos que tienen gérmenes multiresistentes. El duodenoscopio desechable es muy importante porque los endoscopios convencionales que se hace reprocesamiento y esterilización tienen mecanismos complejos donde limpiarlos al 100% es muy difícil y la esterilización no se consigue siempre al 100%. Por lo tanto, si no se consigue al 100%, algunos de estos gérmenes que pueden quedar en los tubos convencionales pueden transmitirse de paciente a paciente. Y el duodenoscopio desechable es de un solo uso, o sea que una vez terminamos, lo tiramos y no hay que reprocesarlo.